Ahora me toca mi bailar Ahora me toca mi bailar Con todo el mundo has bailado Y ninguno baila bien Vamos a bailar ahora Y verás que rico es Ahora me toca mi bailar Ahora me toca mi bailar Cuando tú bailes conmigo No vas a querer dejarme Porque yo bailo tan rico Que no hay quien pueda imitarme Ahora me toca mi bailar Ahora me toca mi bailar Sí, Capito, sí Quítate tú, papá Quítate tú, papá Ponerme yo Así Quítate tú, papá Ponerme yo Quítate tú, papá Ponerme yo Ponerme yo Gracias por ver el video.